En la Cámara de Diputados Local, se están estrenando los nuevos diputados mexiquenses, quienes están preparando la agenda legislativa y al respecto señalaron a Francisco de la Sota. Enrique, pues estamos platicando para Foro 1025 y para tallapolitica.com.mx. ¿Qué opinión te merecen las disposiciones adoptadas por el Presidente de la República en cuanto a la posibilidad de desaparecer tres secretarías? Yo veo en estas sesiones, bueno, antes que nada un tema de emergencia económica. Lo cierto es que por la evolución de la economía internacional, del mercado petrolero, nuestra dependencia que tenemos en estos ingresos, pues tenemos hoy un boquete que de alguna manera se tiene que cubrir. Y ese es el planteamiento que está haciendo el gobierno del Presidente Calderón. Yo creo que es un tema que hay que analizar con mayor detenimiento, porque tampoco le podemos trasladar a las clases menos necesitadas, pues este tema de subsanar o de cubrir un boquete, insisto, producto de todas estas circunstancias. Hay que analizar con mucho detenimiento la iniciativa que ayer se envió al Congreso. Me parece que puede haber otro tipo de márgenes, pero lo cierto es que hay que hacer un gran esfuerzo para mejorar los temas de la economía nacional. También el coordinador de la bancada perillista fijó su postura con respecto al desarrollo social. Bien, en primer lugar me parece que hoy más que nunca debemos tomar decisiones de fondo que permitan que muchos mexicanos que vienen en condiciones de pobreza salgan de esta condición. Habrá que analizar con cuidado las propuestas, el paquete fiscal del Ejecutivo, pero por supuesto todo lo que abone para que la gente tenga mejores condiciones de vida a través de un empleo, de un ingreso, por supuesto que las aplaudimos la fracción del Partido Revolucionario Institucional. Nuestro partido es claro y tiene un fin muy importante, que es la justicia social. Que a la gente que más lo necesita se le den las condiciones mínimas de bienestar. Si estas reformas atienden ello, totalmente de acuerdo. Los diputados serán críticos de la actuación del gobierno federal. Hay un compromiso de cumplir con la plataforma política con la cual contendimos en la pasada proceso electoral, que tiene que ver mucho con estos temas sociales que hoy, recurrentes, pero que con la condición económica que vive en nuestro país, seguramente van a ser necesariamente atendidos. Si tenemos que hacer ajustes en materia social, en materia de desarrollos sociales, estaremos muy puntuales para abocarnos e involucrarnos en estos temas. En el tema de seguridad pública entiendo que también a nivel federal habrá ajustes a propósito de la ley y seguramente el Estado requerirá lo propio. En procuración de justicia no será la excepción. Hay un pendiente en el caso de los juicios orales. Como ustedes saben, a partir del próximo mes de octubre se pretende ya inicie gradualmente la inclusión de estos procesos en diferentes distritos judiciales de nuestro Estado. Gradualmente se incorporan hasta el 2011 temas sustantivos y desde luego los ajustes que en materia económica y financiera tendrá que revisarse para que seamos congruentes con las condiciones que vive nuestro país, que no son ajenas para el Estado de México. Este diputado de Tlalepantla señala las graves deficiencias que ocasionaron la tragedia. Soy vecino de Valle de Dorado desde hace 35 años. Hoy hemos visto una situación realmente difícil, todos los vecinos, incluyendo la casa de un servidor en la que hemos sido afectados no solo por una fuerte precipitación pluvial, seamos claros, también por la negligencia de la Conagua, que sabiendo que tenía la necesidad de hacer la labor de prevención del mantenimiento necesario para el colector, el emisor poniente, no lo hizo, teniendo un asolvetal que le impide el desalojar en forma eficiente las aguas pluviales y residuales. De esta suerte no me parece que los vecinos de Valle de Dorado podamos contenernos con el hecho solamente de establecer un recurso del Fonden, como ya ha sido señalado por el señor Presidente de la República, de 10 mil pesos por vivienda afectada, tratándose de 2 mil viviendas, sino que sentimos necesario que aquí se deslinden responsabilidades y se aplique lo preceptuado por la ley federal de responsabilidades patrimoniales del Estado, que claramente señala que las dependencias cuando se determina que han sido generadoras de un daño puedan indemnizarlo. Eso es lo que le exigimos al gobierno federal, que no solamente participe con los recursos del Fonden, sino indemnizando a los vecinos que han sido afectados sin ninguna obligación jurídica de haber recibido este daño. El único legislador del Partido Socialdemócrata también pidió ser solidarios. Y en ese sentido, ¿por qué no supervisar que lo que se haga llegar solidariamente las gentes que van a aportar, se les entregue directamente a la gente? No olvidemos que a veces aparecen los rivales cuando hay este tipo de situaciones. Ese es por un lado. Y por el otro lado, una posición nuestra, en el sentido de que si bien es cierto que no sabemos ni siquiera cuánto es el salario que va a ganar el diputado por el PSD, el diputado por el PSD dona su salario mientras termina la contingencia al 100%. El presidente de la mesa directiva de esta legislatura manifestó que los diputados esperan conocer los proyectos del gobierno estatal. Reconocimiento de los retos que tenemos todavía, reconocimiento de lo que no se ha hecho, no solamente una propaganda oficial en la que se manifieste que se han hecho 3 o 4 o 10 o 20 compromisos, sino hablar realmente del proyecto de Estado. Porque esos compromisos, qué bueno que se cumplan, pero no sabemos hacia dónde va el Estado de México. El proyecto del gobierno del Estado lleva 4 años y en este momento vemos índices muy, muy alarmantes en materia de seguridad pública, en materia de atraso en desarrollo social, en materia también de empleo, en fin, en muchos rubros en donde queremos conocer la verdad de parte de los secretarios que están encargados de los ramos y que la ciudadanía tenga elementos para elaborar un juicio más certero y por supuesto sus representantes podamos implementar de esa manera leyes o políticas que se sugieran desde la legislatura a fin de establecer o a fin de afrontar estos retos.